Este año realmente empezamos en tiempo y forma, como nos pidió PAMI, los primeros días de febrero, y bueno, esto es una iniciativa que se hace conjuntamente con PAMI y con el municipio de Marcos Juárez, donde le vamos a brindar a los adultos esta colonia de verano, donde van a tener, aparte de actividades físicas como es la parte de natación, tienen otros talleres, como es el taller de memoria cognitiva, talleres de manualidades y taller literario. Se va a funcionar en las dos instituciones, tanto el Club San Martín como el Club Argentino, a quienes le agradecemos enormemente por confiarnos siempre las instalaciones en forma desinteresada y gratuita, no solo para esta actividad, sino también para todas las actividades que organiza la municipalidad. Los dos clubes y los otros clubes de Marcos Juárez ceden sus instalaciones. Así que estamos eternamente agradecidos. Y bueno, ya hoy hubo una convocatoria bastante numerosa, lo hicimos acá en el Club San Martín, porque casualmente acá en el Club San Martín es lunes, miércoles y viernes, martes y jueves se hace en el Club Argentino. Y bueno, la verdad que estamos con muchas expectativas. Hoy hubo una gran cantidad de adultos, hay otro tanto también en el Club Argentino. Esta colonia va a durar dos meses y después vamos a ver si con fondo del municipio podemos prolongarla un poquito más. Se hizo la inauguración y la idea es también hacer un cierre con los asistentes de ambas colonias que serían el Club Argentino. Bien, ¿hace mucho tiempo que se realiza esta colonia para adultos? ¿Hace varios años? Este es el tercer año. Este es el tercer año, no más que los otros años, por problemas, digamos, de papeles. La verdad que el hacerlo requiere una demanda muchísima. Hay que hacer análisis de agua, hay que hacer análisis de infraestructura, planes de evacuación. Es muy engorroso, son trámites muy burocráticos. Pero bueno, eso lo pide la Nación, nosotros ya lo tenemos. Entonces este año pudimos arrancar verdaderamente en tiempo y forma y que la gente adulta lo aproveche mejor. Bien, ¿a partir de qué edad se pueden inscribir aquí para participar de esta colonia? Bueno, el requisito de PAMI es que sean afiliados a PAMI. Pero nosotros le agregamos un condimento que si bien hay gente que no está afiliada a PAMI o hubo casos de mujeres por prescripción médica que no tienen la edad de la jubilación, es bienvenida y nosotros le vamos a dar las clases lo mismo como si fueran un afiliado de PAMI. Bien, ¿pero a partir de qué edad se pueden venir a escribir? A partir de 40, 45 años ya también pueden venir.